Apoye a las emprendedoras. Este fin de semana en la Feria del Productor Generaleño se llevará a cabo la tercera Feria de Mujeres Empresarias PZ. Será este sábado 18 de diciembre de 9 de la mañana a 8 de la noche y el domingo 19 de diciembre de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Habrá 20 de exhibición de artesanías, repostería, productos del jardín, productos cosméticos artesanales, prendas para niños y eventos especiales, variedad de conservas en vinagre con huevos de codorniz, semillas y productos veganos, pintura artística y diseño de joyería artesanal. Asimismo, el servicio de diseño y venta de sublimación completo, productos artesanales de madera para el hogar y juguetes, bolsas y organizadores de telas recuperadas, cosméticos artesanales con miel de mariola, velas aromáticas, creación de piezas y decoración de diversas superficies con letenir creativo, original y personalizable. También encontrarán mermeladas, mantequillas y fruta, ropa íntima para niños, información sobre servicios de estética y terapia, como perfilado de cejas, limpieza facial y más, bolsos, bebidas artesanales y mucho. Sumado a ello, presentaciones de baile y canto, degustaciones, rifas y más. Así que este fin de semana busca el regalo ideal para dar en esta Navidad, en esta feria, por supuesto, y así estará apoyando a un grupo de mujeres emprendedoras del canto.